Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol de 2019 Vamos a contar aquí nuestra mesa aventura futbolística Vamos a contar con el Manchester United En el que si recordáis nos hemos quedado que habíamos empezado la Champions League Habíamos empezado ese torneo en esta temporada Donde nos había tocado que es a priori el equipo más débil en un grupo que diría que es el grupo más difícil de todos Un grupo donde está el Manchester United, el Real Madrid y el Inter de Milan Aparte del Salzburgo que fue el rival contra el cual jugamos Fue un partido en el que hicimos muchísimas rotaciones Más que nada porque bueno al ser Champions digamos que vale quedar tanto primero como segundo Entonces pues digamos que ahí nos la jugamos un poquito más Sobre todo teniendo en cuenta que nos viene el Arsenal Como veis son cuatro días después, tres días sin partido Nos tocaría el Arsenal, un Arsenal que es muy dubitativo De repente juega espectacular y de repente juega mal Es un poco raro el Arsenal, ahora veremos un poco más adelante los últimos partidos que han hecho Vale Luego por otro lado el tema de Fabio Silva Fabio Silva jugó el partido contra el Seguro que fue un partido espectacular Fabio Silva no puede jugar con nosotros la Premier League a pesar de estar inscrito porque necesita más salario Vale Entonces Aquí no sale porque no está inscrito Entonces digamos que con el tema de Fabio Silva hay un poco de De dudas porque había comentado que una opción de meter a Fabio Silva es que manualmente yo con el editor Le subo al salario vale al subir el salario ya automáticamente puede jugar con nosotros porque está inscrito vale o sea ya él está inscrito Permita ganar 38 y medio y gana 38 con lo cual le teníamos subirle al sueldo Entonces el problema es el siguiente y es que el ahora mismo no quiere subirse el sueldo vale Entonces yo se había preguntado si a lo mejor con el editor interno pues sería un poco sucio subirle el salario Nosotros manualmente Ha habido digamos de todo vale hay gente que digo que no hubo problemas otro que preferiría que no Con lo cual así pero lo voy a dejar como está va a ser una pena porque vamos a perder a Fabio Silva Hasta que le podamos subir el sueldo que no sé cuándo será eso pero bueno es lo que hay vale Dicho esto vamos a poder controlarse al que van quintos Vamos a mirar ahora mismo sus últimos partidos y a priori nuestros jugadores digamos titulares Debería que estar bastante bastante frescos aquí tenemos análisis de ellos 1-4-2-3-1 Es un equipo que no está nada mal o sea mirar el equipo que tienen La caseta, Othiel, Pulisic, el Guanzú y este que es muy bueno Sócrates, Jordi Alba, Lennon Es un equipo bastante interesante y luego tiene por ahí por ejemplo a A Bobo Millán Es un equipo muy interesante Vas a empezar por los puntos débiles que tiene menos Es un equipo vale no tiene buen tiro lejano Sufre con los centros Vale sufre con los centros No son buenos con los tiros lejanos Vale y además por la parte derecha suelen sufrir más Sin embargo la caseta es uno de los máximos goleadores Tienen buen desmarque, anticipación, control, velocidad, agilidad Creatividad sobre todo por la parte derecha Aquí tengo un poquito de duda Tengo dudas si pone la línea defensiva como inequilibrada vale Tiendo en cuenta que tienen mal tiros lejanos que juegan bien al pase, al espacio y tal Tengo dudas si poner la línea Equilibrada Jugar con un carrilero izquierdo con un lateral Automático como la parte derecha Tengo esa duda vale Ya veremos un poquito como salimos pero Me queda esa pequeña cosita Vamos a buscar centros y tiros lejanos Os lo digo desde ya Posiblemente juegue Goresca Porque creo que Goresca para ciertos partidos es clave Y creo que para partidos como el Arsenal es uno de esos partidos Y al mismo tiempo veremos ahora cuando eso termine de cargar los últimos partidos del Arsenal Se nos ha lesionado Van de Beek estará entre 1 y 2 días lesionados A priori para el partido contra Arsenal no estará disponible Y Hazard vuelve a entrenarse Vamos a ver si Hazard va a estar o no contra el Arsenal Tengo dudas a ver que pues a ver como nos llega físicamente Vale Si no está el pues no se pondríamos a Martial o a Ralford ya veríamos vale Dicho esto que tenemos aquí Los últimos partidos del Vale Stock Últimos partidos Si no me equivoco desde el Stock para aquí Son partidos de la Premier Del Genjin Este para atrás Son los amistosos Dicho esto nos vamos a fijar en partidos digamos oficiales vale De los últimos 3, 4, 5, 6, 7, 8 De los últimos 8 partidos Han ganado todos menos 2 O sea 6 victorias, 12 derrotas Perdieron contra el Barley Perdieron contra el Everton Luego le ganaron al Middlesbrough Le ganó el Borromo, el Stock Vale Si miramos a nivel ofensivo creo que es espectacular O sea 2 goles, 5 goles, 3 goles, 5 goles Luego Si es verdad que estuvieron 3 partidos marcando un gol Y luego contra el Levante marcaron 3 Con lo cual a nivel ofensivo los veo bastante, bastante bien Pero si es verdad que luego Y luego a nivel defensivo pues no está del todo mal Voy a ser un poquito más solos atrás No lo voy a negar Pero no está del todo mal Entonces me vas a enseñar un equipo Bastante más ofensivo que defensivo Lo cual vas a pensar que a lo mejor Una vez más poner la línea defensiva como equilibrada Pues puede ser bastante interesante Eso de duda lo voy a dejar hasta última hora Pero No me estrellaría que lo pongamos en equilibrada Tenemos aquí las maravillosas ruedas de prensa ¿Están de acuerdo en que se podría decir que la revancha? No No hay que hablar de esto Ganar a generar la confianza La monesta al de ahí quiero que siga así Hombre Si vosotros tenemos posibles de ganar No quiero hablar de Cidad Lo siento Es un buen chico Yessie Linkar Me da igual la verdad La sea va a ser un rival complicado Eso es verdad Hombre Venimos de jugar lejos Si es verdad Venimos de jugar en Alemania Pero con los cambios Con lo cual Estamos acostumbrados Voy a decir Una rueda de prensa Pues bueno Como todas Esto es interesante Mirar El Liverpool juega contra el Middlebrook A priori el Liverpool lo tiene fácil A ver si dan una sorpresa al Middlebrook El West Ham contra el Manchester City Ojalá ganar el West Ham Y el Chelsea contra el Watford Eh parece ser que jugarán antes que nosotros Eh sí Van a jugar el sábado Nosotros jugamos en domingo Con lo cual jugaremos contra el Arsenal Sabiendo el resultado del Chelsea Y del Del Y del Manchester City Así que Y del Liverpool Del Liverpool Perdón Y del Liverpool también Sí Así que a ver si Pues no sé Ojalá Bueno Fue el partido de Liverpool Vemos que el Chelsea ha empatado Lo cual nos viene Espectacularmente bien Eh El City ganó Eh Qué pena Pero bueno Por ahora Dos resultados Que podría venirnos bien Uno está bien Y el otro no Así que por ahora no está bien Vamos a ver si el Middlebrook Nos da también una sorpresa A última hora Lo cual sería Espectacular Y vamos a rezar Porque así sea Vamos Empató el Liverpool Ostras pues Mirad Si ganamos al Arsenal Si ganamos al Arsenal Nos ponemos a 20 puntos Empatamos al Liverpool Señores Empatamos al Liverpool Por el primer puesto Si ganamos al Arsenal Dios mío Hay que ganarle al Arsenal Hay que ganarle al Arsenal Ostras pues Vamos a ir a tope Bueno Aprender el Luxe Show Sí estará para el partido Vale Lo cual me alegra muchísimo Porque el Luxe Show Es fundamental Goresca va a estar Fenomenal para el partido Vagnoman Está ahí Así que yo creo Vagnoman va a poder jugar Y Hazard está para 75 minutos Vale Con lo cual Creo que vamos a poder contar Con todos Esto nos viene muy bien también Muy bien El Everton empatando ahí Contra el Tottenham El Tottenham Pues como veis Está ahí a dos puntos de nosotros Un partido más Con lo cual nos viene Fenomenal que hayan empatado Por ahora Todos los resultados Que nos están viendo bien Menos el del City Y claro Nosotros tenemos que ganar Nuestro partido Vamos a ver Vamos a poner a Gores Vamos a ver Harry Kane Mbappé Hazard Vale Eso es Parte ofensiva Ahí estamos Luego vamos a jugar Coppa Goresca como hemos dicho Para ciertos partidos Es fundamental Y estos son nuestros partidos Pol Poppa Vale Que nos aporta Pues de todo O sea Nos aporta calidad de pase Visión Defensa No sé Juego físico Nos aporta de todo Tiro lejano Y luego medio centro defensivo Paquetá Vale Paquetá Inicio de Bueno Para que os voy a explicar Paquetá Si ya habéis visto Cómo funciona Luego Vagnomar va a jugar Delante al derecho Vagnomar le ha quitado El sitio a Diogo Alot Como titular Y la verdad es que Me está encantando Vagnomar Lo está siendo fenomenal Espectacularmente bien Upamecano y Deleet Deleet es fundamental Y luego Pamecano y Phil Jones Pues la verdad es que Los dos me rinden Igual de bien A vosotros Me gusta más Upamecano Pues Upamecano Bueno a mí me da un poquito igual Porque los dos me rinden Igual O sea me rinden súper bien Los dos Luxo carrilero Vale Y Vagnomar A priori lateral automático Luego Tema jugar Disparar de lejos Centros rápidos Esto sí que lo vamos a poner Vamos a jugar rápido Centros variados Express Voy a quitar Vamos a poner disciplinados Así que eso sí que lo vamos a cambiar Destruir con rapidez Y esto a priori lo vamos a cambiar también Vale Vale Tema banquillo ¿Qué tenemos aquí? Ah y la font titular Por cierto La font titular Que se me olvida Vale ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos a Tonali Sesen Non Vale Vamos a quitar Y yo Vamos a poner Sesen Non Y luego Pues luego No está disponible Tonali Está James No Primero lo vamos a dejar así Vale Bueno lo que pasa es que tenemos dos centrales Tenemos a Vallejo Y a Phil Jones Así que vamos a poner a Tonali Sí Vale pues ya estaríamos Unas cuantas modificaciones Vamos a salir full jugadores titulares Full al 100% Siempre hay que el jugador Está más renqueante Como Hazard Que está un poco más renqueante Pero vamos allá Ellos Vale Ellos salen con todo Sí Ellos salen con todo Pues Me espero un partido disputado Bastante complicado Bonito Pero ojalá Acabamos ganando nosotros No vendría muy bien Si ganamos el partido No sé si nos pondríamos líderes Pero al menos Teríamos los mismos puntos Que líder De la Premier Así que eso es una buena noticia No me saques amarilla No me saques amarilla Tío Minuto 20 Segundo 20 No me saques amarilla Le va a sacar amarilla No 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 Amarilla Madre mía 20 segundos Y ya tenemos una amarilla Maravilloso Maravilloso Eso es A medio Bien paquetada Eso es Vamos show Vamos Vamos No 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 Que pera Muy bien jugada La pelota de show Es perfecta Kilian Mbappé Yo la verdad Es que hubiera preferido Que Kilian rematase Estas pelotas Nunca son gobles Siempre es que la pasan así Nunca es que está dentro Ay Dios Que mal defendieron Ahí el corner Chaval Vamos vamos Nuestra Vale bien 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 Hostia Vaya inicio Hemos tenido Muy buen inicio Muy buen inicio Muy buen inicio Vale atentos Atentos Paul atentos Atentos Paul atentos Paul atentos Paul Eso es Vale Sigue sigue Paquetada Muy bien Paquetada 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 Bien Dios tío Me ha faltado Alguien corriendo Para evitar el corner Pero vale bien ahí Bien Fuera 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 Bien ahí la font Vamos Harry Tienes a Frejo Frejo Sí Tenía pinta Tenía pinta Newton 9 Bueno Un disparo cada uno Por ahora el partido Pues empataete La verdad Lo cual pues es esperable Tío No lo dije Al 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 Unpamecano Que mal unpamecano Que mal unpamecano Horroroso Unpamecano acaba de ser algo horroroso Acaba de regalar una ocasión Unpamecano Pero Buah Bien Bien Pobado Creo que es banda a favor suyo Muy mal Hay unpamecano Horrible Atentos Atentos Encima 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 Bien Goresca Bien Goresca Tapalo Tapalo Bien Defendida Pol Pol Eso es Muy bueno Bien 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 Su equipo Recordemos que no tiene buen tiro lejano Vale Al pie Al pie Al pie Bien Eso Al medio Al medio Perfecto Distribuye Bien Tienes que hacerlo al medio Tío Que bueno Muy buena pared El corner Era muy complicado que sea ese correo Más que nada porque viven dos jugadores tapándolo Venga venga paquetá Que la pones bien tío Vamos Que pena tío Muy bien Estamos siendo bastante peligrosos eh En los corners Bastante La verdad es que no estamos haciendo nada mal los corners macho Pobado Vuelve a tu sitio Bien Paul Nuestra 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 Vamos Hazard Vamos Chicas 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 Gol Que pena Que pena tío Que pena Joder Va a hecho Paul De verdad Sigue sigue Presionarlo Presionarlo Bien Magnoman Perfecto Muy bien Magnoman Muy bien Magnoman Eso es Vamos Killian Vamos vamos Gol No puede ser No puede ser Lo que acaba de fallar Hazard Chaval Lo que acaba de fallar Hazard Era un gol cantado Era un puto gol cantado Dios mio Era un gol cantado chaval Era cantadisimo Vamos 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 Bueno Marcamos Habíamos perdonado ya un par de ocasiones anteriormente Habíamos Perdonado dos ocasiones que eran Tenían que haber sido gol Claramente Las perdimos Y ahora la tercera ocasión clara que tenemos Pues si que la marcamos Vamos Por ahora no está saliendo bien la estrategia Por ahora todo está saliendo bastante bien En caso de empate a puntos seríamos segundos Vale Además hay bastante diferencia Pero bueno Empataríamos con el líder Queda muchísimo partido Solamente hay un gol de diferencia Por ahora Estoy contento de lo que estoy viendo Creo que a nivel defensivo estamos bien Estamos defendiendo bastante bien Si es verdad que Larsen sigue teniendo peligro Bien Goresca Si es verdad que Larsen sigue teniendo peligro Porque joder es el Larsen O sea Normal que tengan peligro Tienen jugadores de mucha calidad Pero creo que estamos defendiendo bien Y creo que estamos atacando Muy 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 bien O sea Empate está casi todo el rato solo Estamos jugando bien vamos Al nivel defensivo al medio capo Creo que nos está haciendo muy bien Con el que está yendo constantemente Paqueta está ayudando Siempre en colocación Y se lide pelota Pobá está ayudando mucho en defensa Estamos bien Cositas que no me gustan Primero que hemos fallado ocasiones Que deberíamos O sea el gol vino Pero deberíamos haber marcado el gol antes Y que había dos amarillas del partido Las dos para nosotros Y las dos para nuestro medio campo Lo cual eso No me agrada para nada Pobá y Goresca tiene amarilla No me gusta eso Y además minuto 30 el primer tiempo O sea que No es nada positivo Nada positivo Venga ponla 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 Vamos 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 Va bien Va bien Y va bien tío No hay fuera de juego Porque va de ellos Vamos Hazard Hazard Luchala tío Para quejarte Que te la quito perfecta Bien Posiblemente Hazard Sea uno de los cambios Porque viene lesión Está un poco así Entonces Posiblemente Hazard Sea uno de los jugadores Cambiemos por si acaso Nuestra Ah Está Magnoman muy adelantado Bien Magnoman ahí Muy bien Magnoman robada Muy bien ahí de liga Siendo la ayuda ofensiva Que bien Vamos Oh Que pena Muy bien Muy buena jugada Muy bien Harry Kane Muy bien todos tío Ah Este centro fue muy malo tío Pa que tal tío Con lo bien que lo haces Bien Estamos atacando muy bien macho Muy bien Nuestra Bien Goresca Eso es Perfecto Goresca No tiene ahí Abre Abre Eso estira Uh Hay ganada A cuánto ha ido A un dedito Qué pena Qué pena Nuestra 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 Bien Upamecano Ahora sí Ahora sí Bien Upamecano Ahora sí lo has hecho bien Bien Kane Ah Fuera del juego Mierda Cuidado Cuidado Vale Goresca atento Atento Goresca Vuelve Encima show Fuera 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 Bien Delive Vamos 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 Eso Encima Perfecto Bien Goresca Bien Goresca Vale Bien Saque de puerta Perfecto Muy bueno Muy bueno Bien 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 Paquetada Paquetada Tío Esa jugada Con ciertos jugadores Como Hazard Marte Al Rashford Mbappé Si lo puede hacer Pero con Kane No Kane Esas pelotas No va a llegar No es un jugador rápido Para nada Tapa 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 Lo Tapa Lo Show Call Uff Qué bien Un Pamecano Tío Qué bien Un Pamecano Vamos 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 Está Killian Voy a preferir Que sea Al revés Que sea Killian El que vaya El que vaya El espacio Y que vaya A rematar Pero bueno Vamos Eden Ah Tío Qué pena Qué pena Pero bien Atentos Vale Banda Pol 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 Vale Paqueta Eso es Joder Pol Se ha roto Paqueta Me cago en mi vida Bueno Tonali Qué te pasa Un tirón Pues nada Va a entrar Tonali Venga Goresca Tápalo Tápalo Goresca Tápalo Goresca Bien ahí Sigue 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 Bien ahí Perfecta Vale Puede salir en corto Y seguramente en largo Tiene esa opción Nuestra Bien Paqueta Una pena de Paqueta Está jugando bastante bien Vamos Vamos Nuestra Nuestra Tienes que buscarte Vale No estuvo mal la opción No estuvo mal al final Chaka Muy bien ahí el portero Corre Corre Vale Para abajo Para abajo Para abajo Bien Magnoman Voresca Magnoman Fuera Fuera Bien Portero Sigue Vale Va suya Va suya Vale Bien El despeja en la fondo un poco raro Pero salió todo bien Al final saque de puerta Bien Vale Bien Bien ahí Venga Dos minutos de tiempo añadido Para que se acabe el primer tiempo Partido Difícil Pero estamos jugando bien Por ahora el partido esperado Un partido complicado El rival tiene ocasiones Nosotros también Bien ahí Muy bien Magnoman Muy bien Magnoman Pero estamos jugando bien Qué bueno es Magnoman Muy bueno Miren Miren Va Mecano Sigue 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 Vale Bien Tonali Bien ahí Bien Bien Muy bien No os conforméis Por si acaso Bueno recordamos que todavía nos quedan dos cambios Uno de ellos seguramente sea por Hazard Por el tema de la que viene de lesión y tal Seguramente uno sea por él Por si acaso Pero nos esperaremos Más que nada porque solamente nos quedan dos cambios Vale Cuidado No la perdáis ahí No la perdáis ahí No la perdáis ahí Eso Vale Corner Ah es puerta Mierda Mierda Pero vale No está mal No está mal Vamos vamos Gol 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 Vamos No Delict Cuando vi el centro Y vi el desmarque delict Hostia se veía Qué pena tío Qué pena Era buenísima Era buenísima Muy bien con escape Era buenísima Qué pena Cuidado Magnoman Cuidado Eso es Al medio Ahí Bien Muy bien ahí Muy bien un papecano Ostras Bien Paul Abre banda Eso No pero déjala Dejala a Magnoman Dejala a Magnoman Hombre Corre 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 Eso es Qué bien macho Qué bien Qué bien ha llegado macho Perfecto la defensa Muy bien defendida Muy bien Fuera 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 Vale Encima show Encima show Tapa el tiro Tapa el tiro Tapa el tiro Tapa el tiro Eso es Y ahora contraataque Vamos Bien Está Kane en el área Está Pobba también Nuestra Bien Tonali Eso es Al medio Al medio Bien Distribuye Qué buena Paul Ya Contrar ahí con el defensa La complicada Al pie Bueno la cabeza Pero está bien Dar al medio Puedes dar al medio Al medio o atrás Al medio o atrás Eso es Bien Vale Abre banda Abre banda Eso Perfecta Ponla Ponla antes Que te tapen Ponla antes Que te tapen Hombre Ponla antes Ponla antes Nuestra Bien Killian Que salga No hay fuera de juego Creo No lo hay Eso es Abagnoman 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 Bueno ya no Ya no tío Delete Es que has perdido todo el momento Tío Tío Era muy simple Era un pase simple Muy bien ahí Goresca Creo que fue Goresca Ah no fue Tonali Perdón Muy bien Tonali Muy bien Tonali Muy bien Tonali Encima 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 Paul tapado Eso es Muy bien Sigue Paul Sigue Show Paul Show Bien Muy bien Muy bien Muy bien Pero muy bien tapando Entre los dos Muy bien Venga Fuera 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 Vale Bien Vamos Killian Tu velocidad Tío Vamos tu velocidad Coño La madre El último defensa Si no era un 2 para 1 En un 2 contra el portero Qué pena Vale Entra Inquitaria Se va Pulisic Entra Bameyang Ojo Ha entrado Bameyang Por Alexander La casate Más velocidad Realmente Con él Venga Vamos 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 Tonali Vamos Tonali Un poco Es que Complicado Complicado Ese Venga Show No No Nuestra Nuestra Eso es Bien Un Pamecano Bien Vale Abra banda 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 Eso es Ponla Antes que te tapen Tío Dios Qué manía Con no centrar Cuando puedes centrar Tío Tienes todo el puto hueco Para centrar Y te esperas A que te estén tapando Qué puta manía Nuestra Bien Tonaliabra banda Eso es Distribuyo Eso Cuidado Cuidado Al atrás Bien Al medio Hostia Pues qué buena Gol Oh qué buena era Qué bien Macho Se pasa es muy complicado Bien Show Eso es Muy bien De lead En primera instancia Muy bien Show Lo hago Muy bien Muy bien Muy bueno Muy bueno Vale Me entra en minuto 70 Vamos a seguir quitando a Hazard Se va a hacer nuestro segundo cambio Vamos a meter a Martial Vale Confirma Venga Vamos Mata Vamos Vámonos Vámonos Fenomenal Pues 0-2 minutos 70 No está del todo hecho el partido No está ya ganado Ganado No lo está Pero lo dejamos bastante 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 bien Bastante bien Lo dejamos muy bien Muy bien lo dejamos Sí, sí Es el cambio Vale Pues el último cambio Que vamos a hacer Va a ser un jugador que tenga amarilla Y eso es decir O Goresca O pues va Son los únicos jugadores que tienen amarilla Al menos ahora mismo Por nuestra parte Voy a quitar uno de ellos Por si acaso Para reducir las posibilidades Que me expulsen un futbolista Tapa Encima Encima, encima, encima Eso es Bien Uy, 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 uy Que se la mete en propia tú Vagnoman Es un centro que rebotó en Vagnoman Pillo descolocado Y dio al palo Y dio al palo, macho Encima, encima Tapalo, tapalo, tapalo Vale Bien ahí Vale, buenísimo Muy bueno Muy bueno Soy señor El problema es que estoy pensando Que el mediocampo que tenemos En el banquillo Tiene que ser James Bueno, pues pon a James Venga Atento Sigue, fuera Perfecto Saque de puerta Tenemos un saque de puerta Y vamos a poner también Vamos a empezar a perder tiempo Por si acaso No me fío yo del Arsenal Qué bien Vamos Martial Vale, bien Muy buen tiro, eh Muy buen tiro, macho No era mala opción tirar Para nada No era mala opción No tenía muchos apoyos Estaba por ahí Kylian Mbappé Pero no era No era mala idea Venga James Ponla bien Y va fuera igualmente Vale Pues yo no es que más cambios Martial, James Y Paqueta Sí, el tonal Y no queda más cambios Vale Vale, cuidado Bueno, está bien Colocar el mediocampo, eh Lo veo bien colocado No está mal No lo pones que ha tirado Al suelo ponesca Vale, joder Pones que se tira antes Al suelo Y yo creo que se la quitaba antes Venga, salgala Como no mete un gol ahora En el Arsenal Ojo a los últimos 10 minutos De partido Ojo a los últimos 10 minutos Venga Al pie, al pie, al pie No, pero Pásesela Pásesela a Martial Tío Pásesela a Martial Hombre A Martial Fuera, fuera Fuera, fuera Encima, encima, encima Encima, encima Vale Estás Tienes que buscarte al centro Vale No, no puedes tirar No tienes que abrir Eso es Tira, tira, tira Vámonos 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 Qué pedazo tiro Vamos Pues ahora sí, señores Yo, ahora sí que matamos al partido Ahora esto está ganado Ahora esto sí que está ganado Puma Qué buen tiro, tío Ahora esto está ganísimo Vámonos Pues Nos ponemos segundos Empatados con el líder Es legal Es totalmente legal el gol Totalmente legal Aquí lo veis 8 partidos El Liverpool 8 nosotros Estamos en los mismos puntos Que el Liverpool Que es el líder Y uno más que el City Y el Chelsea El City ganó El Chelsea Creo que No sé si empató o perdió No me acuerdo Pero bueno Que se dejaron puntos Con lo cual Pues Fenomenal Fenomenal La verdad Bueno y además ganamos al Arsenal Que es un rival directo O sea Mirad Antes del partido Nosotros teníamos 17 puntos Y el Arsenal Al 15 Es decir Si el Arsenal nos ganaba Ellos nos adelantaban Es un rival Directo totalmente Así que muy bien Tío Muy bien Muy bien Muy bien jugado Qué pena Muy bien jugado Venga Cuánto van a dar No deberían dar Mucho Bueno Los cambios Más tres goles Pero igualmente No sé A ver Cuánto van Tres minutos Tres minutos Sí Tres minutos Dejos Por eso esto está A no ser que nos metan Un gol por minuto Lo cual Viendo que estamos Defendiendo bien Vale a ver Puede pasar De fútbol No pero Lo veo complicado Qué bien Magnoman Tío Qué bien Magnoman Eso es Qué bien Vamecano Qué golazo Madre de Dios Qué golazo Y habíamos defendido Muy bien O sea Mirad O sea Primero aquí Magnoman defiende muy bien Luego aquí Upamecano defiende muy bien También O sea Habíamos defendido muy bien Lo que pasa es que Mira eso Buah Este Puede ser perfectamente El gol de la jornada Perfectamente Qué puto golazo Chaval Espera ¿Te imaginas Con el minuto 92 Me metí en un segundo Me acojó O no Bien Goresca Eso es Muy bien Bien Ahí A A Torali Bueno Voy a Voy a preferir a Torali Pero bueno Nuestra Eso es Magnoman Qué bueno es Magnoman Tío Increíblemente sorprendido Estoy No me lo esperaba Tan tan bueno Me esperaba Un suplente Y me encontró Un titular Bien Torali Ganala Eso es Martial Eso es Tira Al palo Al palo Tío A do al palo Le dio al eno Y salió Venga James Lo he perdido tiempo Y esto tiene que pitar ya aquí Tienes que pitar ya Pero pita Pero pita hombre Muy bien Tonali Soy muy inteligente Tonali Dice Hago falta Que pite No se que Rompe el contraataque Y no tiene el ataque Fenomenal Muy bien Pues hemos jugado muy bien Pues estoy muy contento Hemos jugado muy bien Hemos ganado Muy buen partido La verdad Y además El Chelsea Se dejó puntos El Arsenal Es el rival Que hemos ganado Con lo cual Se dejó puntos El Tottenham Se dejó puntos Y el Liverpool También Lo único que ganó ahí Fue el City Eso nos permite Ponernos Bueno No líderes Pero Empatar con el líder Así que Muy bien Muy bien Empapé Del league No se va a ir Uno mejor De contrato De autoral Y cuánto tipo Te queda Te quedan Tres años De contrato A ver Por un lado Lo entiendo Realmente Se lo merece No voy a negar Una cosa Y es que Realmente Se lo merecería El problema Es que De las bases Que le quedan Tres años De contrato Bueno Vamos Que soy superior No digas eso Ha sido una gran victoria Siempre ha sido No, no es un milagro Ha sido un momento bonito Ozil No quiero hablar de él Aquí le ha estado genial Esto No quiero hablar de esto Vale Fermanal Muy contento Muy contento Muy buena jornada Muy buena jornada Sí señor Buenísima jornada Y ahora nos viene Y luego El Everton El Everton Es duro Vale El Borrum El Alcarabon Vale Aquí haremos Bastantes rotaciones Seguramente Seguramente Aquí haremos muchos Haremos muchos cambios Vale Bueno señores Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Bueno señores Bueno señores